Pero bienvenidos amigos al canal y espero que se encuentren muy bien y vamos a estar viendo otro video más de Telo Resumo Esta vez el de Blanca Nieves y atención porque dura poco y me llamó la atención así que por eso quería reaccionarlo Dura 6 minutos con 12 segundos, estoy acostumbrado a los videos de Jorge Pinarero más largos todavía Bastante más largos y bueno vamos para allá pero antes pedazo de troazo Recordá que tengo un canal de gameplays, ahí lo tenés en pantalla, mirá que calidad eh Si te gustan los videojuegos, reírte y pasarla bien, suscríbete a ese canal que hago directos todos los putos días Y también recordá amigos que tengo Instagram, por si me querés seguir también, ahí lo tenés en pantalla Y ahora sí, ahora sí vamos a esto, nos ponemos los cascos como siempre decimos, nos acomodamos Y a ver esperen, esperen que saco anotaciones, exactamente Y bueno, vamos para allá, vamos para allá Una malvada reina le pregunta si ella es la más bonita del mundo Y no, no lo sos Se pone como loquita Y así empieza esta maravillosa historia de Disney Y por eso hoy, entre los resumos y demás ¡Blanca nieves! ¡Sap! Una chica re linda y re risueña que al igual que todas las princesas de Disney Está tan pero tan sola que termina hablando con los animales Pero además le gusta cantar Hicieron muchos memes incluso Y mientras se está cantando, aparece un príncipe, la ve y piensa ¡Qué linda mina! Me voy a meter en su casa sin su permiso Y se mete Y Blancanieves sale corriendo re asustada Imaginate, se le metió un chabón en la casa Pero después lo ve bien y dice Ah, es blanco y lindo, no hay motivos para asustarse Y Blancanieves se enamora Ah, qué bueno, todo marcha bien para Blancanieves Lástima que la reina no puede aceptar bajo ningún punto de vista Que haya una persona más linda que ella Y contrata a un asesino para matarla La matarás Pero Majestad, es la princesa ¡Silencio! Y como es re sádica, quiere como prueba el corazón de Blancanieves Entonces el cazador la va a buscar y la va a matar ¿Qué va a pasar? No puedo hacerlo Pero piensa Es blanca y linda No hay motivos para matarla Y le dice que huya Es blanca y linda Que huya, huya por tu vida, Blancanieves Y Blancanieves se escapa Y se asusta de todo Y se choca con todo ¡Qué boluda, Blancanieves! Y en un momento piensa Esto es mucho para mí Creo que me desmayaré Y pumba, se desmaya Pero después se despierta Y hace lo que más le gusta Hablar con animales y cantar De ahí los animales la llevan hasta una casa Y ella, como es millonaria Ah, los siete enanitos, ¿no? Funciona en la propiedad privada Y se mete en la casa ¡Qué graciosa sillita! No le veo lo gracioso, Blancanieves ¡Y un calcetín! Blancanieves es una media ¿Cuál es el chiste? Cuestión que Blancanieves ve que está todo sucio Y con la ayuda de los animales Le limpian toda la casa a esta gente No está bueno que un animal del bosque Te limpie los platos con la lengua De verdad Blancanieves limpia todo, todo, todo Y termina tan cansada Que se va a la pieza Y se tira a dormir Ignorando los peligros que hay De quedarse dormida en casa ajena Al toque llegan los dueños de casa Los siete enanitos, eh, bienvenidos Que eran cuenta en dormida Y esto pudo haber terminado tan mal Ay, Blancanieves De la que te salvaste Decir que estos enanitos son buena gente Blancanieves se despierta Y conoce a los enanitos más simpáticos de Disney Tímido, como el que es tímido Feliz, como el que es feliz Gruñón, como el que es gruñón Ah, gruñón Estornudo, como el que siempre tiene sueño Estornudo, como el que siempre tiene alergia Contín, como el pelotudo del grupo Contín, como el líder del grupo La cosa es que los enanitos aceptan que la gente Queda a vivir ahí A cambio de que ella cocine, limpie y lave Y así son todos felices Y pasan las noches cantando y bailando No, que corta mambo El espejo le buchonea a la bruja Que Blancanieves está viva Y que el asesino a sueldo la recabó Entonces ella aprovecha sus conocimientos De magia negra Para transformarse en una vieja Y envenar a Blancanieves En vez de aprovechar sus conocimientos De magia negra Para hacerse más linda O para afear a la otra No hace falta Claro La querida reina Pero bueno Dato de vital importancia El veneno no la mata para siempre Si la besa el verdadero amor Revive Datazo A la mañana siguiente Blancanieves estaba haciendo Una torta recontenta Cuando Ah, que susto Se le aparece la reina disfrazada de vieja Y le da una manzana Y Blancanieves Muere Muere Adiós Blancanieves Siempre te recordaremos Porque te hacía gracia y no así Más bien Gracias Facilita Los senanos están re calientes Imaginate Le mataron a su mucama Y corren 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 Que te corren a la reina Hasta que la corrala Encontró un precipicio Y la reina Muere Mirá a donde te llevó Tu ambición Ah, muere así Y lo que pasa ahora es A rarísimo Escuchen lo que dice el narrador Tan hermosa era Aún muerta Que los enanos No tuvieron corazón Para enterrarlo Claro Como el cadáver Seguía siendo lindo No lo enterraron Pero esto empeora Confeccionaron un ataúd de cristal Y de oro Y estuvieron a su lado Eternamente Porque le hacen un ataúd de cristal Y la dejan en el bosque Ahí vuelve a aparecer el príncipe La ve a Blancanieves Y piensa Una chica muerta Creo que voy a besarla Y la besa Pero no la besa Porque sabe que eso es lo que va a romper el hechizo No La besa porque le pintó besa De un cadáver O sea Entienden Y un cadáver Y lo besó En fin Claro Cuestión que Blancanieves revive Y el príncipe se la lleva Y viven felices para siempre Tiene su lado turbio Entiendo Entiendo No sé Pero me encanta que sea así Pero sí Les doy cuatro consejos Uno No se queden nunca a dormir En la casa de un desconocido Dos No dejen que un animal Les lave los platos con la lenta Tres No acepten comida de extraños Y cuatro No besen cadáveres Eso es mucho Muy importante Esto fue Blancanieves Resumida Si no más Si querés ver más resumen Está bueno Me gustó mucho Pegale Una suscribida al canal Anda a contarle A tus amigos Ah no Amigas y amigos Besitos besitos Chao 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 Gracias ¿Cómo es posible Que no me lo sepa No? He visto tantos resumen ¿Cómo puede ser Que no me lo sepa? Che Me encantó Me gustó mucho este resumen Me gustó mucho la verdad Me lo esperaba No me lo esperaba tan bueno Pero estaba genial Muy bueno Muy bueno Y bueno amigos Hasta acá dejamos La pejerra acción Del día de hoy Si te gustó Si la pasaste bien Te pido que me regales Un buen like Suscríbete al canal Si no lo estás Un pedazo de maricón Y nos veremos En una próxima pejerra acción Amigos Hasta la próxima Bye Bye Ayúl Ayúl I Gracias por ver el video.